Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo montaje en mi canal y en esta ocasión voy a hacer un tricóptero simple y morondo, un tricóptero para el que voy a emplear pues un anzuelo cienco o similar del número 16 el hilo de montaje va a ser un hilo color tierra 14 barra 0 para el tejadillo voy a emplear unas plumas de corzuno oscuro de gallo de león para el cuerpo voy a utilizar dubbing de lino en marrón oscuro para el collar voy a utilizar una pluma de gallo de león de aquí nuestra y le voy a poner dos antenas yo doy dos opciones puede haber hasta tres opciones pero vamos voy a dar dos a las que os guste más yo tengo aquí preparados o dos bigotes de cabeza de liebre del bigote de la liebre o dos rakis de las plumas que utilizamos de del gallo de león los quitamos cogemos la parte más finita y tal en esta ocasión yo voy a poner los dos bigotes de liebre de acuerdo otra tercera opción era que no tengo aquí la pluma si tengo aquí una pluma las plumas estas de marabú grizzly las pequeñitas estas les vamos quitando las plumas y se nos quedan en otros dos antenas estas se quedan además barradas con el color gris oscuro y claro que tiene la pluma se quedarían un poquito barradas pero bueno yo voy a utilizar los bigotes de de ríos de acuerdo bien pues creo que nada más vamos a empezar con el montaje adaptamos el hilo en el azuelo cortamos el sobrante y ahora le vamos voy a enrollar el hilo para adelante ya sabéis que esto nunca lo hago pero por variar un poquito y ahora os explico por qué voy a poner el dobbin aquí voy a poner el dobbin aquí vamos poniendo poco a poco vamos poniendo poco a poco y voy a ir hacia atrás con él ¿para qué? para que luego echarme para adelante el mismo hilo me sirva de una pequeña brinca y sujete el sujete el dobbin y sujete el dobbin no es otro el motivo ni más ni menos ni más ni menos que ese ¿vale? vamos a ver adelante me he quedado un poquito corto pero bueno tiene remedio ahora vamos para atrás esta vuelta sobra y quitamos el dobbin que sobra ya y como se había dicho ahora a partir de aquí ya no me vale para una especie de de brinca sujetando el dobbin y ya está vamos aquí a lo más que los largos y ahora ya tengo el tejadillo previamente antes del tejadillo perdón voy a colocar las antenas que ya me he hecho algunos antes lo mejor es colocar las antenas ahora y cojan la forma de él y volamos y se las coloca y se las coloca y se las coloca y se las coloca Aprojamos bien, y así que las apretamos. Encogemos incluso un poquito más para atrás, para que la pluma sujete también ahora una parte delante. Aprojamos un sobrante, se pueden guardar para un flujo más grande y ahora ya tengo previamente preparada la pluma sobre el embalador para este jardín. Aprojamos la distancia, pasamos un poquito, como veis, pues eso, pues 6, 7, 8, 8 milímetros, más o menos la mitad de la plantilla. Se puede poner más si se quiere, pero bueno. No importamos mucho, pero ya sí, vamos apretando, y estamos un poquito más atrás. Vamos a colocar ahí ya la pluma dejada. Vemos que nos quede bien, y ya sí que apretamos mejor. Ahora, con cuidado, vamos a cortar el sobrante de las plumas del tejadillo y sin cortar las de él, las antenas. Aquí no se puede hacer lo del mechero, porque si hacemos lo del mechero aquí, es fácil. Aquí vamos las antenas. Bueno, si con que veáis que el hoja queda libre más o menos entre las antenas, no hace falta mucho más de cortar. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez ya tenemos el tejadillo montado, vamos ahora a poner la pluma de jasper. La pluma de jasper, de color miel, quitamos lo que más nos sirve. Lo cortamos un poquito rápido, y la atamos para colocarla en la mosca. Lo cortamos bien. Y con la pinza nos aislamos para hacer el collar. Unas vueltas por las que dé la pluma. Ya sabéis que yo uso normalmente... ¡Ay, madre mía! Unos olorga de las plumas de los cuellos de Wyssinfall, los americanos. Pero bueno, voy a variar que esto es nuestro. Un gallo de león y es precioso, la verdad. Y los expertos dicen, la mayoría, yo la verdad es que no he puesto muchas, pero los expertos dicen que riza mucho menos al lanzar en el aire y en el agua, entonces bueno, pues vamos a hacerle caso, y la probaremos, la probaré yo así, yo la que tengo son con la pluma de, ya sabéis que siempre quito la mitad de la pluma, pues también hace algo eso de piquito para que no rice tanto, bien, vamos a ver si con la misma pieza puedo cortar, y si no, pues con las tijeras, que no me dena esa, eso, bien, aseguramos ya el montaje, y que paso para evitar las antenas, pues con el anulador, lo cortamos, antes de cortarle, una manía mía, antes de cortarle hecho el cimento en la cabeza, si se pasa algo raro, pues ya está la pluma, o sea, la gota atada, y con el anulador, la roya sí, quitamos el vino sobrante, y ya veis, mosca terminada, espero que os haya gustado, la hagáis, pesquéis, y me lo digáis, muchas gracias por verme, hasta el próximo montaje, hasta el próximo montaje.